Informativos UMH ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Comenzamos los informativos de Radio UMH tras escuchar la retransmisión en directo de la investidura como doctor honoris causa del poeta Tino Villanueva. Bienvenidos a este espacio de actualidad universitaria que hoy estará centrado en el acto de celebración de la clausura del curso académico 2017-2018 de la Universidad Miguel Hernández. Antes de empezar, quiero que reciban un saludo de mi compañera Nuria Morilla al mando de los controles técnicos, el mío propio Icer Martínez y, naturalmente, el de todo el equipo de Radio UMH que ha hecho posible esa retransmisión. Hoy es jueves 28 de junio. Empezamos. El poeta Tino Villanueva ha sido investido como doctor honoris causa por la UMH. En esta edición especial de Informativos UMH podrán escuchar algunos de los fragmentos más destacados de la laudatio que ha pronunciado el profesor José Luis Vicente Ferris en calidad de padrino del nuevo doctor honoris causa y también algunas de las declaraciones del discurso de Tino Villanueva. Bien, pues, por ponerles un poco en situación, les vamos a explicar quién es el nuevo doctor honoris causa por la UMH. Tino Villanueva nació el 11 de diciembre de 1941 en San Marcos, Texas, en el seno de una familia campesina de ascendencia mexicana. Con 24 años inició su andadura académica en la Universidad de Texas, en San Marcos, donde se graduó y estudió inglés y español. Continuó su carrera en España y más tarde en Nueva York, donde concluyó los estudios de maestría en literaturas hispánicas. Tino Villanueva se doctoró en literatura española por la Universidad de Boston con una tesis sobre poesía española contemporánea. Desde entonces ha permanecido hasta la actualidad, donde ha ejercido como profesor en el Departamento de Románicas de su universidad. Tino Villanueva representa la esencia y la verdad de la poesía chicana, una poesía que trasciende límites comunitarios y nacionales y que adquiere resonancia universal en su escritura. Pero además, Tino Villanueva es uno de los grandes poetas contemporáneos vivos y un referente actual de la poesía escrita tanto en inglés como en español. Toda esta dilatada trayectoria profesional le avala para que la Universidad Miguel Hernández le haya nombrado como doctor honoris causa. El acto de investidura ha tenido lugar esta mañana durante la celebración del acto de clausura del curso académico 2017-2018 en el edificio rectorado y consejo social del campus de Elche. En el ceremonial, el rector de la OMH le ha entregado a Villanueva el birrete laureado, símbolo distintivo del alto magisterio español en virtud de su merecimiento. Escuchamos ese momento. Señor, yo, el rector, el virtud de la autoridad que me está concedida, os entrego el título de doctor honoris causa por la Universidad Miguel Hernández de Elche. Os impongo el birrete laureado, símbolo distintivo del alto magisterio español. Llevadlo sobre vuestra cabeza como la corona de vuestros estudios y merecimientos. El padrino del nuevo doctor honoris causa ha sido el profesor del área de literatura española, José Luis Vicente Férris. Así resaltaba el profesor en la laudatio la trayectoria profesional y el perfil personal de Tino Villanueva. El doctor Tino Villanueva, profesor en el Departamento de Románicas de la Universidad de Boston, autor de un amplio número de ensayos, estudios e investigaciones literarias sobre el mundo hispánico, de centenares de artículos especializados de traducciones y de incontables conferencias por universidades de medio mundo, es y representa para encima de toda su producción la esencia y la verdad de la poesía chicana. Una poesía que trasciende límites comunitarios y nacionales y que adquiere resonancia universal en su escritura. Pero además, el profesor Tino Villanueva es uno de los grandes poetas contemporáneos vivos y un referente actual sin fronteras que le impidan de la poesía escrita tanto en inglés como en español. Por su parte, Tino Villanueva en su discurso ha remarcado la idea de que las palabras son las causantes de su nombramiento, hoy como doctor honoris causa. El lenguaje es siempre libertad, como decía su padrino, y así con la palabra libertad es como ha acabado el poeta parte de su discurso. Tenaz oficio el de crearme mi propia imagen cada vez con cada una al pronunciarla post-trandial, subsequently, y describir por fin con volumbrad las 14 letras de mi nombre y por encima la palabra libertad. Durante la ceremonia se han entregado también los premios extraordinarios de titulación a 89 estudiantes, así como los del 15º Certamen Innova Emprende, los de la 5ª edición del programa Emprende Weekend, los de la 6ª edición del programa Emprende Weekend y los de la 7ª edición del programa Mentoring. Asimismo, durante el acto de clausura del curso académico 2017-2018, también ha habido tiempo para hacer balances y valorar el transcurso de este año para la universidad. Con todo ello, esto es lo que resaltaba el rector de la UMH. A la valoración de la Universidad de la UMH durante los dos cursos que vimos, como la mejor universidad española en creación de empresas, con cada 100 profesores, este año, en el último ranking de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, seguimos ocupando esa primera posición. Además, en el ranking nacional publicado recientemente por el BBVA, hemos alcanzado la quinta posición global, entre un total de 61 universidades nacionales, siendo lo más destacable el tercer puesto alcanzado de la evaluación de la integrabilidad de nuestros ejércitos. Además, a nivel mundial, ocupamos el tercer cuarto entre las personas que nos van a dar. Asimismo, el rector ha anunciado las próximas novedades en los cuatro campus de la UMH para el futuro curso académico. Desde el punto de vista de las estructuras, hemos suplanizado las dos terceras partes del campus de Elche y en estos momentos está en construcción un nuevo edificio de tratamientos financiado por la Iberia Itál y hemos comenzado el proceso para construir un nuevo edificio de prácticas audiovisuales. El parque científico se nos ha quedado pequeño porque estamos ampliando los de sus edificios. Además, acabamos de firmar un protocolo con el Ayuntamiento de Elche para asumir la oferta de formación para aquellas empresas que existan en el futuro en el parque tecnológico dentro del parque sanitario de San Juan. En el campus de San Juan estamos en proceso de construcción de sus instalaciones deportivas que se culminarán antes de finalizar este año y enseñar un par de edificios dedicados al emprendimiento sanitario y finalmente, en el campus de ASEA aprobaremos la organización de los apacus acorde con un nuevo plan de la educación urbana y construiremos un nuevo edificio de los niños. Además, con motivo de la investidura del nuevo doctor Honoris Causa el rector de la OMH y el poeta inauguraron ayer el Jardín de los Honoris ubicados a espaldas del edificio rectorado y Consejo Social del campus de Elche con la plantación de las primeras especies. Tras la inauguración del Jardín de los Honoris se procedió al soterramiento de la Cápsula del Tiempo donde se guardaron diversos artículos como un ejemplar del periódico del día una moneda de curso legal un libro del Miguel Hernández o una carta dirigida a los estudiantes futuros. El objetivo de la cápsula es abrirla en 2047 durante la conmemoración del 50 aniversario de la universidad. Pero hasta que llegue ese momento han de pasar varios cursos académicos. De momento hoy el rector de la OMH Jesús Pastor Ciurana ha puesto fin a este curso 2017-2018 tras estas palabras. Ahora vamos con unos breves. La OMH otorga los últimos días del primer plazo de preinscripción en estudios de máster universitario hasta el 30 de junio. Pueden hacer la preinscripción a través de estudios.umh.es. La Universidad Miguel Hernández también ha presentado el curso de verano Iniciación al diseño e impresión 3D para prototipado organizado por el Parque Científico de la OMH. Este curso, que cuenta con plazas limitadas, tendrá lugar entre el lunes 2 y el jueves 5 de julio de 9 y media a 1 en el edificio Innova. Nada más. Hasta aquí el informativo de hoy jueves 28 de junio. Volvemos mañana con más información sobre la OMH. Hasta entonces. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!